Si bien estoy en La Docta, en Córdoba, creo que en el barrio San Martín, después voy a averiguar bien, pero es el sueño del pibe y muchas reminiscencias de Carlos Paz con esta colección de flippers y a vos, che pibe, casparián, te tengo que preguntar ¿Tenés tiempo para saber si lo que soñás concluye en algo? Pero por supuesto, ahora debes ser muy amigo mío porque para que deje de jugar a los flippers ¿Estés charlando con vos? ¿No estás grande para jugar a los flippers? No No, jamás A los 150 te tenés que empezar a retirar, tengo 54 ¿Y este pibe cuántos habrá tenido? Y este muchacho debe tener cerca de 80 y ahí tenía 40 menos Este flipper de año 79 y 80 De 79 y 80 Fíjate que está, yo no soy amigo de las restauraciones Tienen las rayas, tienen las saltaduras Todos, para mí es parte de la... Bueno, estamos en barrio San Martín técnicamente, barrio San Martín Acá tenés que, ¿qué hay en este boliche, casparián? ¿En este lugar? De este lugar vivo yo y 10 familias más En este lugar estampamos y fabricamos remeras desde hace 30 años Y bueno, es un lugar grande pero los flippers ocupan un lugar importante Pero veo que tenés buenos clientes, ¿pagas este o no? No, no, crédito infinito tiene? Lo que pasa es que Esteban es un gran amigo, fue uno de los tipos que trajo... Este es el sueño del pibe, la llave y los flippers Exactamente Acá está, ¿ves? La llave... Es como la llave del paraíso Esteban es un amigo y sencillamente viene a jugar el flipper No viene a otra cosa Tomamos un café, tomamos mate A veces somos dos, a veces tres, a veces cinco ¿Tenés recuerdo de Carlos Paz? Sí, por supuesto Escuché ese ruido de algo que te da partido Ahí le dio un partido ¿Pero por terminación le dio? Ahí le dio terminación De culo, digamos Por supuesto Carlos Paz sí, por supuesto Había un montón de salas del flipper, ¿no? Muchos de estos flippers son de ahí de Carlos Paz Y mira, yo le he comprado flippers usados Porque en realidad yo tengo una colección de la década de los 80 Esto es como si tuviera una colección de R12 modelo 80 Claro Cuando apareció el 18, el R12 pasó casi al olvido Con los flippers pasó lo mismo Cuando aparecieron... Me tocó cubrir, dejame que meta Me tocó cubrir el hueso que le afanaron el R12 el otro día sin batería Acá en el barrio Altacor Qué sacrilegio robarle el R12 Bueno, te decía Bueno, el tema cuál fue Muchos de estos flippers quedaron los operadores Que Carlos Paz hubo muchos Don Zornada, Don Farky, Piloni Hay un montón de tipos más Tenían esto apilado en sus galpones Y fui a comprar uno y me decían ¿Querés uno? Bueno, llévate todo esto Mucho funcionaba, mucho no Mucho se desarmo Tengo muchos repuestos Y la colección que armo Es una colección de la década de los 80 Hay cosas muy valiosas económicamente hablando Y otras que no Hay cosas que tienen un sentimiento muy grande Como hay máquinas que... Bueno, no vendo ninguna de todas estas Hay máquinas que no las vendería Pero no porque tengan un valor... Tienen un valor efectivo A Carlos Paz solía ir a la confitería Carlos Paz que tenía los flippers arriba Exactamente Ahí me acuerdo... Estaba el Bowling Claro El Flash Gordon También me acuerdo de Playboy que estaba en la... En la esquina Y la esquina Juan B. Justo Como una cortadita Pop ¿Te acordás de Pop? Me acuerdo de Pop Me acuerdo del otro local grande abajo Que se inundó Era una de las grandes inundaciones Sí, sí, sí Abajo del edificio Carlos Paz Pero no me acuerdo del bonito Creo que era Diverlandia Puede ser En diagonal de frente había otro Un poco más arriba Me acuerdo que había un local grande Que creo que era Don Farkey Creo Que vos entraba Y había dos flippers Uno al lado del otro Y uno era el Cheetah El Cheetah y el Meteor Yo no tengo el Meteor ahora ¿Cómo le explicás a un Millennial O un Centennial La pasión por el flipper? Y debe ser la misma pasión Que ellos sienten Por las cosas que hacen ahora Ahora vos fijate Que el flipper tiene cosas Que no tiene el videojuego A saber Y acá hay cosas La bola salta Fuera de lo normal De lo común Digamos No sigue determinadas situaciones Es como una carrera de auto No es lo mismo el Paul Post ¿Ahora el Paul Post? Sí, sí Es muy antiguo Yo sé que me acuerdo El Space Invader El Galaga El Galaxia Claro, claro Bueno, todos esos flippers Perdón Todos esos videos los tengo En un rato te lo muestro En un formato flipper Tengo 1200 flippers digitales Estos mismos Pero digitales Y 9000 videojuegos Bueno, Kasparian ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Juego ahora de flipper Ah, me mataron Quería ser bombero Pero ahora quiero ser jugador de flipper Eso es muy rápido Yo quiero ser astronauta Bueno, no me va a decir nada de Spinetta ¿Otro partido? Pero ahí lo sacó por punto Ah, sacó por punto Bueno Lo que quieras Podemos estar hablando hasta No, otro día Otro día se lo vamos a dedicar Lo que quieras Vengo acá a buscar Esto, mirá Este libro Después te cuento de qué se trata Ya me lo regalaste No me lo vas a dejar Vamos, yo cuento Acá dice Spinetta Hay un pateador de flipper Todos estos años de flipper En realidad Es como una parodia La canción Que está en la realidad Todos estos años de gente Exactamente De Spinetta podemos hablar Lo que quieras Cuando quieras Del tiempo que quieras Exactamente Lo único Mejor que hay Que hablar de Spinetta Es escuchar a Spinetta Pero ahí necesitamos Otro serie Me devoré Creo que sepa la gente Me devoré Tus dos libros Luisito 1 y Luisito 2 ¿Te gustaron? Sí Tuve que dejar de usar El gorro y la remera Porque mi hija decía Papá Pareces un adolescente Con tu nombre Puesto en una remera Pareces Y me dio un poquito Pero lo sigo usando Lo voy a seguir usando Bueno Casparián Seguís jugando La verdad Siento como que te cagué la tarde Gracias No, no Gracias a vos Gracias a vos